Horóscopo de Libra para hoy, lunes 13 de septiembre de 2022. Huye de las inversiones arriesgadas por el momento, Libra, ahora no te conviene. El trabajo te podrá reportar satisfacciones y algún que otro reconocimiento, si buscas nuevos retos, ahora los puedes encontrar fácilmente. No bajes la guardia, puede que lo que esperas se decida pronto. Si haces un esfuerzo intelectual te irá estupendamente, aprenderás muchísimo. En el amor, no te dejes llevar por los problemas emocionales, sigue adelante con lo tuyo. Si habías discutido con alguien, hoy lo puedes arreglar y mejorar tu ánimo. En lugar de quejarte de los demás, intenta llegar a un acercamiento o acuerdo. Mantén la calma, baja un poco el ritmo para evitar el estrés y retomar fuerzas. Por fin podrás disfrutar de una cierta paz, salud y tranquilidad, habrá estabilidad. Deberías empezar el día con más tranquilidad y manteniendo la calma. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.